Una iniciativa pensada en ciudadanos con más áreas verdes y mejores jardines sustentables. Es lo que dijo Eveli Matei, la alcaldesa de Providencia, respecto a lo que ocurrió cuando distintas autoridades de la región metropolitana ya finalmente llegaron a un acuerdo sobre el proyecto para la futura nueva Alameda, en lo que era Plaza Baqueano. Plaza Italia también se le conocía. Bueno, el proyecto busca un importante cambio, una de las zonas más características y concurridas de la capital. Y tal, se acaba la rotonda conocida como Plaza Italia, también conocida como la Plaza Baqueano. O sea, cuando tú digas, vamos a celebrar la Plaza Baqueano, ya no. Porque ¿qué va a ocurrir? Se van a unir tres parques. Eso en el fondo es lo que se está proponiendo. El Parque Balmaceda, el Parque Forestal y el Parque Bustamante, en una zona que va a tener un espacio público de más de 13.000 metros cuadrados. El gobernador Ruego, también que fue parte de las conversaciones, agregó que esto va a disminuir el 53% el uso de vehículos en el sector. La alcaldesa de Luis Mateo también agregó que esto es un hito y lo contó en sus redes sociales. Y dijo, esta iniciativa está pensando en ciudadanos, con más áreas verdes y mejores jardines sustentables. Valoramos que nos escucharan para un proyecto que sin duda refrescará. El tema es, la salida del metro va a quedar. Porque no le va a cambiar el nombre a la estación del metro. Pero, porque ahí también, no, vamos a tener que hacer algún reconocimiento a lo que fue, ¿cachai? No, no, ahí sí que no. Todavía quedan temitas pendientes, menores, pero quedan pendientes. Si el tema es que se va a convertir en eso, que hay como tres propuestas y esta es la que quedó. Ese que acaba de salir en pantalla es la que finalmente queda y le da continuidad al sector y crecen los parques. Sobre todo el parque Balmacea. Ahí tenía el monumento Balmacea. Es una zona donde se juntan un montón de cosas. ¿Qué va a pasar con el monumento a Baqueano, al gerador Baqueano? Ni idea. Probablemente quede alguna institución del ejército o algo por el estilo. Pero le va a dar mayor amplitud. Claro, pero va a ser loco. Oye, ¿dónde nos juntamos? Ahí, por la que era la Plaza Italia. O esa donde estaba antes el Baqueano. Ahí, por el parque Bustamante. O el parque Forestal. No sé. Y ahí estamos. Y ahí, bueno, la cosa que igual van a saber dónde está. Hay que ver cómo se, orgánicamente se va organizando la cosa, ¿no? Pero bueno, al fin se pusieron de acuerdo. Y además se acabó de Plaza Italia para arriba, de Plaza Italia para abajo. Esa cosa discriminatoria se puede acabar. De ahí para arriba y de ahí para abajo nomás. Se acaba. Mirá, bonito el proyecto. Vamos a ver. Esta semana comienza la etapa final. Esto lo dijo el Ministerio de las Públicas respecto a lo que va a ocurrir con el Puente Caucau en Valdivia. Que fuimos objeto de mofa, burla a nivel mundial. Porque te acuerdas que lo pusieron al revés. No cerraba. Bueno, la cosa es que el Ministerio de las Públicas dice que ya tiene un 50% avance. Me parece poco. Voy a ir a un rato largo y ya jodiendo con esto. Dice que, claro, están preparando las nuevas rótulas del sistema de levante. Equipo diráblico ya fueron calibrados. Pasaron las pruebas de funcionamiento con buenos resultados. Pero además dijeron que va de acuerdo a la planificación. Según esto va a ser inaugurada... ¿Te parece que fue el 2014? Ya han pasado casi 10 años del pastel este. Bueno, claro que te parece que se ilusiona al revés. Sí. Oh, ya. Bueno, dicen que en diciembre este año está listo el puente Caucau. Y además bastaba con hacer un puente un poquito más elevado así, más curvo. Qué tanta cosa, si te crees que está ahí en Miami. Se fueron al chancho con esto y para que me hicieron mal. Doble costo, triple costo, vaya a saber cuánto salió. Bueno, pero en diciembre estaría en Caucau. Se va a convertir en un lugar turístico. Este es el puente que quedó como... La verdad es aquí. Sácate una foto acá al lado del puente. Quedó como... Un símbolo del pastel. Bueno, vámonos con lo siguiente. Un sueño hecho realidad. Es lo que expresó el actor Pedro Pascal, de 48 años, porque tiene una triple nominación en los premios Emmy. Fíjense que por The Last of Us, esa una, por actuación. Dos, por mejor participación en el programa Saturday Night Live. ¿Se acuerdan que fue el anfitrión de ese programa? Y se mandó una rutina. Bueno, y tercero, por prestar la voz para un documental. Un documental Patagonia. Life on the Age of the War. Y ahí prestó su voz. Así que son como un narrador. Entonces son estas tres las instancias las cuales postula. Y esto es un récord. Está en su mejor momento, Pedro Pascal. Dice, gracias a la Academia de Televisión, por no solo uno, sino tres grandes honores, afirmó el chileno. He admirado a todos estos actores en esta categoría durante mucho tiempo, por lo que estar incluido junto a ellos es un verdadero momento de pellizquenme. Como, no la puedo creerla. También dice que ser presentador de Saturday Night Live era su sueño de infancia. Y se cumplió. Dijo, nunca pensé que eso fuera a ser realidad alguna vez. Así que, bien, contento y humilde y sencillo. Ahí está. Pedrito Pascal. ¡Sochit! No, pero el hombre es orgulloso. Porque hay uno que dice, no, yo, Chile, salí cuando chico, nunca más supe. No, el hombre se siente orgulloso de ese chileno. Y cada vez que puede, lo destaca, sí. Vamos con otra frase. Dice, voy a decirlo sin rodeos. Esta es la mejor película en la que he participado. Potente mensaje de Robert Downey Jr., quizá uno de los más talentosos actores de su generación, con 58 años. Dice que valora la nueva película de Christopher Nolan, Oppenheimer, como la mejor producción en la que ha participado. Bueno, todos lo reconocen más por Iron Man cuando ha hecho un montón de papeles. Estuve como 10 años interpretando. Claro. Pero bueno, la cosa es que ahora dice que él protagoniza esta película. Es parte del grupo, ¿no? Hace el papel del oficial Louis Strauss en este drama bélico que cuenta la historia de Robert Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Ahí estamos, caracterizados. Bueno, dice, voy a decirlo sin rodeos. Es la mejor película en la que he participado. No puedo esperar a que la vean, declaró Robert Downey Jr. También es una cosa más bien promocional, pero ahí está, mira. Es un camaleón este gallo, es bueno. Yo escucho un capo, capo a Robert Downey Jr. Está delgado, está muy delgado. ¿Y tú? No. Vamos a otra frase, dice, es muy divertida y todos se vuelven locos. Esto lo dijo Adele, la cantante de 35 años, respecto a una consulta que le hicieron. ¿Cuál es la mejor canción para cantar en karaoke? Que al principio dijo que canta Proud Mary de Tina Turner. Pancho no llegó a eso. Proud Mary de Tina Turner. Proud Mary de Tina Turner. Ahí llegaron. Me gusta esa música. Bueno, y después dijo, pero después de cuatro horas seguidas de karaoke, ¿saben cuál es la mejor canción? Bad Romance de Lady Gaga. Ahí estamos, con Lady Gaga. Y dijo que es muy divertida, todos se vuelven locos cantando esta canción. La mejor canción karaoke, según Adele. Entonces, Lady Gaga con... Patrice Fortin Dornaceau inventó, fíjense, una solución económica para el tema del agua, de la piscina. Cuando pasa por el filtro y después del filtro va a parar a cualquier parte, o al desagüe, o... Entonces, lo que hace el hombre, que esa agua que sale después del filtro, que para lavar el filtro, hay que botarla, el hombre la recicla. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. En vez de desechar el agua sucia al filtro, como te digo, se va a un tanque adicional específico, llamado el stop o gasco, que purifica el agua y los productos de limpieza para que puedan ser reutilizados. No solo ahorra agua y productos de limpieza, sino que también evita la contaminación de elementos externos y excesivo consumo de energía. Ahí está el reconocimiento que recibió, porque hay millones de piscinas en el mundo, entonces más de la mitad están sobre nivel suelo. Y podría ingresar entonces a muchos, interesar a muchos propietarios de piscinas, sobre todo en épocas de restricción de agua, energía, de poder reocupar el agua que sale de la piscina después del proceso de filtrado. Y mira, ahí está, ahí inventó ese sistema, ¿viste? Le dan la patente y todo. Bien, pues me encantan los inventores pensando en cómo mejorar la... Claro, quizás agua era por último volver a meterla a la piscina. Que pierde agua por evaporación, por filtrado. Mira, ahí está, buen invento. Y tengo otra también del ámbito ecológico, que tiene que ver con una startup agrotecnológica. Y aquí voy a mostrar un tema, porque presenta una plataforma robótica, fíjense, autónoma y sostenible. Y ahí está, pues mira, van a ver lo que se llama... Esta empresa la fundaron recién en el 2020, ¿ah? Y tiene una experiencia enorme en agricultura, vehículos eléctricos, robóticas... Bueno, lo que están haciendo es contactar a los agricultores con las tecnologías pioneras. Poder descarbonizar la agricultura, mejorar la salud humana y planetaria. Sus vehículos que son impulsados por energía solar y gestionados por inteligencia artificial pueden navegar, quitar la hierba, analizar cultivos de forma autónoma, no utilizan ni químicos ni diésel. Entonces, están ofreciendo estos vehículos para que, además, disminuya la carga de trabajo de los agricultores y la dependencia de los combustibles fósiles. Ahí están los maquinarios que están apareciendo, fíjate. Va trabajando así como... Bueno, las reservas están ya agotadas. En 2024, 2025 tienen pedidos para rato. Todo se agotó en un solo día. El tema está que he visto algunas protestas en algunas partes, donde incluso estos equipos lo hacen mierda. Pero porque está quitando mano de obra. Hay mucha gente que todavía depende, porque ahora salen unos drones que incluso cosechan. Los drones van, agarran la naranjita y la botan en el canasto. Entonces, hay gente que todavía... Millones de personas que viven de eso. Obtienen los temporeros, obtienen sus ingresos a partir de recoger los productos que entrega la naturaleza, en este caso, los cultivos. Entonces, hay muchos de ellos que no, esto no está quitando la pega. Y ahí va a generar un conflicto entre máquinas y humanos. ¿Viste? Claro que el robot no se sindicaliza, no te reclama. Entonces, mira, mira, mira. Sí, pues hay algunos, de hecho, canales que ya están funcionando con cámaras robóticas. Las maneja un puro tipo con una consola. Y ahí. Y te evitas y gente chatalla, desubicada y todo eso. En fin, va para la pausa mejor. Ya volvemos con más Talk Show. Recuerden, está Señor Lápiz y está Felipe Hidal. Estamos con todo. Es martes, Pablo. Adiós.